abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdona ha hecho estragos en mi gente como en mi persona abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo ¿Cómo se llama su hija? Raquel ¿Fue bautizada? Sí, padre El bautizo es una forma de exorcismo Digamos que es un exorcismo menor Por lo cual Raquel tiene poder para derrotar al demonio ¿Podemos pasar a verla? Sí, sí, pase Trataré de hablar con ella Y si llegara a ser necesario exorcizar a Raquel Lo tendremos que hacer en la iglesia Pase Pase, por favor, padre Pase Fui un iluso al creer que habías cambiado Sigue siendo la misma mujer orgullosa y soberbia de siempre Entonces la última vez que nos vimos era yo más sencilla y más humilde Al menos parecías un ser humano Juliana Juliana vino a verlo y no me dijo nada La muy mustia No me culpes si sigues igual de cándido Ángel Luis, por favor No cabe duda Genio y figura Aquel día te fuiste sin despedirte No entiendo que te hizo buscarme Simplemente quería probar una vez más que sigues siendo el mismo hombre mediocre de siempre Dices eso porque nunca accedería a tus caprichos Al menos tengo principios Al menos tengo moral Eres un don nadie Jamás agradeceré suficiente al destino el haberme separado de ti No culpes al destino de tu incapacidad para enfrentar la muerte de nuestra hija Una hija que tú mataste Que no se te olvide Tú la mataste Yo necesito que el escote sea... Amplio Así Y luego que tenga una gargantilla ¿No? A ver Esto yo lo siento así un poco flojo Entonces hay que apretarlo un poquito ¿No? Así Dejeme que de muy bien Y las zapatillas las necesito muy altas para verme Más alta ¿Sí? Señorita ya se puede ir a cambiar Señorita ya se puede ir a cambiar Señorita ¿Sí? Ya se puede ir a cambiar Gracias Voy Sí ¿Y ahora? ¿Esos expedientes qué? Todos están relacionados con la muerte de Jacinto ¿La mamá del doctor Carlos Manuel? Sí, estoy buscando elementos suficientes para poder abrir líneas de investigación En adelante trabajaremos sobre este caso Como diga jefe Usted no descansa, ¿verdad? Para mí que anda buscando la manera de agarrar a Federico Rivero a como dé lugar Será mejor que te comiences a enterar Así que concéntrate en el trabajo Empieza por leer los reportes del forense Son estos Sí, comandante Con permiso ¿Sí? Sí, comandante ¿Sí? Sí, comandante ¿Sí? Sí, comandante Vaya, vaya Parece que la nueva actitud de Cristina ha tenido eco, ¿no? A cualquiera se siente muy envalentonado para retarme Federico, por favor No te estoy retando Necesito que hablemos Por favor Ah, así es diferente Ese ya es otro tono Hable de una buena vez Federico ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres para dejar en paz a Cristina? Por irte de aquí y jamás volver a molestarla Dime Dime la cantidad que sea Yo te la daré ¿Acaso me estás preguntando cuánto vale una mujer suela como Cristina? Póngale usted el precio ¿Qué ganas con torturar a Cristina? ¿Qué ganas torturándola a este infierno? Si solamente era eso lo que me tenía que decir Mire, ya me di por enterado Guardese su dinero, doña Consuelo De todas maneras Toda su fortuna va a terminar en mis manos Ya lo verá ¡Desgraciado! Ya se lo vertí, maldita vieja No se meta en esto No te vas a deshacer No te vas a deshacer Y nunca Jamás me vuelvas a poner tus asquerosas manos encima Nunca ¿Qué son estos? ¿Qué pasa? ¡Cobarde! ¡Eres un cobarde! Señora, señora ¿Está bien? ¿Qué le pasa? Señora ¿Cuál dios? Eres un cobarde ¡Ay! ¡Cobarde! 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 ¡Dios mío! Raquela de veras tiene algo No está fingiendo Así ha estado casi todo el tiempo, padre Raquela Raquela, por favor Salgan, salgan, por favor, salgan Nos quedaremos el Padre Moisés Raquel, por favor, queremos ayudarte Escucha Raquel, ¿reconoces a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Reconoces a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? ¡Responde! ¡Responde! ¡Ay Dios mío! ¡Deja que te digo! ¡Responde! ¡Solven el fete de lo humano! ¡Desciende! ¡Solven el fete de lo humano! ¡Desciende! ¡Ya! ¡Suélteme! Raquel, ¿a qué formaste en imagen y semejanza? ¡Y aléjala del maligno! ¡La media de conmigo! ¡Rama sobre ella la luz del Espíritu Santo para que la confirme en la lucha y la libere de las hechazas del enemigo! ¡Yo! ¡Yo te colmiro, Espíritu del mal, a que salgas de ella! ¡Sal de ella! ¡No! ¡No! Imaginas el amparo del Espíritu Santo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor que es mi amparo y mi refugio en ti, mi Dios! ¡No puedo! ¡Yo pongo mi confianza en ti! ¡Yo pongo mi confianza en ti! Abrazame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrazame muy fuerte, amor Ya lo encontré, ya lo pesqué Hoy chiche me hizo y me casaré Pum, 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 pum La, 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 ay, la, ay, la Quiero que me hagan unas pinzas por aquí Para que esto se vea así bien bonito Así, merguido Ah, que no quiero ni, pero nada, que ni una ruguita, por favor, ¿eh? Así, sí La, 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 ay, ya Señorita, ya se puede ir a cambiar Señorita, ya se puede ir a cambiar Señorita, ya se puede ir a cambiar Gracias Gracias ¿Qué pasó? Debemos esperar a que un médico lea exámenes exhaustivos y cuidadosos ¿Y si el médico no encuentra ningún problema orgánico en Raquel? Entonces Deberán de llevarla a la iglesia para Para realizarle el exorcismo ¡Vergéncita santa! Dios José María Vine a preguntarte si sigues pensando lo mismo de lo que hablamos en la mañana Sí, no he cambiado de opinión y pienso hacerlo Entonces, como ya te dije, cuentas conmigo ¿Estás seguro? Completamente Estoy contigo Dime qué hacemos El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Ay, Jesús bendito Que la sombra de tu santa cruz proteja a mi abelito Y que lo libre de una muerte repentina y violenta y de enfermedades que no tienen remedio De los asesinos, de los asaltantes, de problemas con la... Ya regresé, Celia Ayúdalo, Jesús bendito Ay, otra vez llorando por ese ingrato Tengo el corazón destrozado Cuando tienes un hijo y te falta No puedes dar la media vuelta y olvidarlo Ay, Abel no se merece ni tus rezos Ni tus preocupaciones Ay, te ha dado demasiadas penas ¿Y quién dijo que el amor se da esperando que te regresen algo? No, güerita El amor se da sin pedir nada a cambio Es como el amor que Dios nos tiene Dios nos quiere por igual a pesar de todas nuestras fallas Así, cualito, amamos las madres a nuestros hijos Sin importarnos que sean delincuentes, desobedientes, rejegos Buenos o malos Siempre serán nuestros hijos Yo creo que Dios hizo a las madres Para darnos una probadita de lo que es su gran amor y infinito Ay, Celia Ahora sí que hasta las lágrimas me vas a sacar Ay, pero qué felicidad Tener una mamá como tú Que Dios te bendiga, mi Celia Siempre 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 Abraza 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 Muy fuerte Que me siento tan solo ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Celebramos algo? Pues ahí nomás ¿Por qué? Ah, pues porque yo también vengo solo Sírvele otro trago a mi amigo Va por mi cuenta Gracias La verdad sí lo necesitaba Y no traigo mucha plata Por eso no te apures Yo soy cliente en este lugar Y también soy muy conocido por el rumbo Si algo se te ofrece Si algo se te ofrece Tú nada más di que el dandy Es tu amigo Abrázame Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte Y más fuerte que nunca Siempre abrázame Tú cuando mires para el cielo Con cada estrella que aparezca Amor es un Te quiero, te quiero Abrázame muy fuerte, amor Mantenme allí a tu lado Yo quiero agradecerte, amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte De una forma o una diario Amor, yo nunca del dolor He sido partidario Abrázame que el tiempo pasa Y ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor